Vale, a ver, entonces, corregí alguna cosilla, cambié el ejercicio 4 para añadir esto, la base contendrá un registro de proveedores disponibles y de piezas ofertadas por cada proveedor. Esto ya lo había comentado en el vídeo que grabé antes, que aquel día estábamos viendo esto, la solución al ejercicio 3, ¿vale? Esto, ejercicio 3, y cambié las soluciones a dos ficheros distintos. Empezamos repasando el ejercicio 3, a ver, para qué tenía, si no, eso, esto quedó grabado. Bueno, base de datos sobre proveedores, disponemos la siguiente información, vale, tenemos proveedores, el control de las piezas que suministra cada proveedor, un listado de proveedores, las piezas que ofertan y que suministra. El enunciado no especifica una cosa que nos dimos cuenta haciéndolo, ¿no?, de primer modelo, ¿no?, teníamos los proveedores y las piezas, y las piezas, que me quedó una cosa, no sé si actualizo esto de todo, por si acaso, pero bueno, voy contando. Por ejemplo, los proveedores y las piezas que pide una empresa, y digamos que su relación, la NM esta, ya sería cada suministro, cada vez que yo compro una pieza a un proveedor. Entonces, aquí estaría relacionando la pieza con el proveedor que, efectivamente, aquí hay una rata más que esta, esta entidad no es débil, no me acuerdo porque, aclaro, porque antes tenía categorías como mínimo uno. Cambié también eso, es verdad, porque surgió la otra clase, ahora voy a explicar la cuestión de debilidad. Y entonces, cambié, esto antes lo consideraba cero uno, cambié el enunciado de la tres también para poner esto, añadí esto, pero algunas piezas no tienen categoría. Vamos a ver la diferencia entre un mínimo cero y un mínimo uno. Entonces, simplemente me faltaba, vale, ya está arreglado, quedaría así, piezas fuerte. Me vuelvo para aquí, y voy a actualizar el diagrama, vale. Bueno, decía, eso, los proveedores y las piezas, y aquí el suministro, vale. Este ejercicio es muy interesante porque tiene la característica esta de la perspectiva temporal, que es bastante importante, de que si hacemos una conversión típica de una tabla NM, esto ya sí que lo expliqué un par de veces ya, en principio en las NM lo que hacemos es coger la clave primaria de este lado y la clave primaria de este lado, las dos pasarlas a una tabla intermedia como claves foráneas, dos claves foráneas, que en conjunto conforman la clave primaria. ¿Por qué normalmente en conjunto conforman la clave primaria? Porque normalmente en una relación NM, que de hecho a veces se llaman entidades asociativas, porque precisamente se convierten en tablas nuevas, en nuevas entidades, normalmente no vamos a querer que coincida, que dos veces meta lo de un lado y lo de otro. Por ejemplo, si pensamos en el ejemplo que habíamos planteado de bibliotecas y... que lo tengo por aquí en algún lado, me parece que... diseño... donde puse lo de las bibliotecas... en el documento este que os recomendé, el de tipos de interrelaciones binarias, que lo tenéis compartido, que digo que este sobre todo habría que entenderlo completamente, aquí planteo distintos tipos de interrelaciones binarias y por ejemplo, esto es una que se puede plantear directamente, esta entidad NM, que sería equivalente a esto de aquí, voy a ver una NM sencilla, esta, vale, pedidos por producto. Si un pedido se compone de distintos productos y un producto puede estar en distintos pedidos, tenemos una tabla NM típica. ¿Qué pasa? El mismo pedido, y cuando hablo de un pedido está identificado por el momento concreto en el que se hizo, o sea, un pedido es el pedido que se hizo ayer a las tres, tal, por la persona, por el cliente concreto que sea, etc. Ese pedido, si ese pedido contiene un producto, no quiero que esa fila se pueda repetir, no quiero relacionar aquí el mismo pedido y el mismo producto dos veces, porque si un producto está en un pedido, ya está, ya lo está la primera vez. Entonces, aquí me interesa una clave unique compuesta. Normalmente lo que hacemos ya es la primary key. La clave primaria de esta tabla es el conjunto de ambas, y de esa manera ya evito que se repitan. Aquí el ejercicio 3 es interesante precisamente porque explica pasito a pasito un poco por qué esto aquí no funciona. Normalmente va a ser en las NM que tengan una fecha, o una, sobre todo, sí, algún tipo de perspectiva temporal. ¿Por qué? Porque yo el mismo proveedor, la misma pieza, sí que puede ser que quiera que se compre varias veces. Entonces, primera solución que plantea alguien, bueno, meto fecha en la clave primaria, entonces tengo proveedor, pieza y una fecha, de manera que yo al día siguiente puedo volver a comprar la misma pieza del mismo proveedor. Pero realmente esto no es muy realista, aparte de que ya claves primarias de tres elementos tenemos que empezar a pensar, que ya igual compensa simplificar por simplificar. La cosa es que yo puedo haber comprado ahora 500 tornillos y acordarme 5 minutos después de que me faltaban 200 más, y hacer otro pedido idéntico de la misma pieza al mismo proveedor, y en la misma fecha. Entonces, ¿qué hago aquí normalmente? Converto esto completamente a una entidad, lo considero una entidad. Tengo el paso intermedio, están aquí explicados, el paso intermedio que es meter, digamos, una doble debilidad, debilidad, esto es, esto es la, aquí sería esta la tabla, suministros, con el código proveedor, el código de la pieza y la fecha, que decía antes, bueno, perdón, esa es la que acabo de explicar, que digo que no es suficientemente completa, ¿no? Aquí esto se pondría como una entidad débil de las otras dos fuertes en identificación, que es lo que represento con esto, ¿eso qué significa la debilidad en identificación? Que una tabla, su clave foránea forma parte de su clave primaria. Esta es la definición más clara y más concreta, o sea, suministros tiene el código del proveedor dentro de su clave primaria, está identificada por la entidad fuerte con la que se relaciona, por un lado y por el otro. Por un lado y por el otro, la clave primaria está compuesta de la fecha, con la clave que viene de proveedor para aquí, y la clave que viene de piezas para aquí. Esto es una interrelación débil, esto es una interrelación débil, esto es una entidad débil. ¿Se entiende la idea? Pero como decíamos, esta tampoco sería la solución adecuada aquí, y esto es un, cuando tienes este nivel de lío, esto lo puse, vamos, esto normalmente no llegas ni a diseñarlo a nivel conceptual, te das cuenta al pasar a relacional aquí, que no te está encajando la conversión que hiciste previamente, y lo corriges ahí, pues es una anotacióncita de, oye, lo he corregido ya aquí, no hace falta que rehagas el modelo conceptual, digo, esto de cara, si se diera algún caso así en el examen. Entonces, esto sería una solución real, vemos que no nos complicamos tanto la vida, y lo que hacemos es crear una entidad suministro, que es una abstracción, pero bueno, entonces ya creamos un ID, esto se llamaría clave subrogada, son cuando creas un ID por crear un ID, que no tiene ningún contenido semántico, no aporta información, solo ordena las filas, porque esa tabla, por su naturaleza, no tiene realmente una clave candidata, clara, propia de un análisis semántico. También es verdad que la tendencia, aunque ahora estamos muy conservadores y analizamos un poco cuál sería la clave, es muy habitual crear una clave subrogada siempre que tengas dudas, o incluso siempre, hay quien siempre crea el ID antes. Esto está debatido, si es buena o mala idea, daría para mucho debate, pero bueno, no necesariamente es una mala práctica, si se tiene cuidado de que ello no te impida acordarte de que hay que poner otros índices en otros lados, igual. Bien, entonces, teníamos esto, ¿qué pasa? Durante el desarrollo de esto, esto es más o menos que estoy repasando lo que comenté y está en el último vídeo, nos dimos cuenta de que esta base de datos en sí no tiene mucho sentido, que esto tiene que ver con la última pregunta que me hicieron en el foro, a ver, muchos ejercicios son didácticos, están pensados para aprender y son sencillos, lógicamente una base de datos real, hoy en día, verosímil, va a tener un montón de tablas, a lo mejor decenas, y entonces si empiezas a pensar cómo mejorarla y qué más le puedes meter y cómo hacerla más verosímil, empiezas a meter más cosas. Aquí hay una cosa que es evidente, no tiene sentido que yo parta de una tabla de proveedores, una tabla de piezas, y solo registre aquí cuando pido una determinada pieza a un proveedor, porque aquí no tengo la información de qué piezas suministra cada proveedor. Quiero decir, ahora mismo con este modelo de datos que yo tengo aquí, podría pedir cualquier pieza a cualquier proveedor. Si ese es el caso, que en principio me parece absurdo para cualquier escenario verosímil, yo creo, no conozco tanto el mundillo, pero si por lo que sea estuviéramos hablando de una empresa muy delimitada que trabaja con una serie de piezas que todos sus proveedores proveen de todas, entonces esta base de datos tendría sentido. Realmente, normalmente no, porque yo para pedir un suministro, primero tengo que saber que la pieza la tiene ese proveedor, y aquí no tengo una relación directa previa entre piezas y proveedores. ¿Se entiende? Vamos a ver cómo haríamos eso entonces. Y eso es lo que propuse en el ejercicio 4. Y además, pues ordené un poquito la solución, además para que quede claro qué es cada cosa. Y vamos entonces a hacer un repaso y tener un poco como referencia este ejercicio. Y va, vale, voy a poner aquí esto, así, se ve bien, ¿no? Sí. Vale, y, no, eso, vale. O incluso, mejor así. Bien, entonces, base de datos. La base de datos contendrá primero un registro de proveedores disponibles y de piezas ofertadas por cada proveedor. Tiene sentido, ¿no? Primero registramos antes de nada una base de datos de todos mis proveedores y qué pieza tiene cada proveedor. Tengo que saber cuál tiene. Que, de hecho, aquí me falta, mira, aquí podría corregir una cosilla más. Ahora lo hacemos. Entonces, ¿qué tengo? Primero proveedores, oferta, piezas. Una misma pieza puede ser ofertada, puede estar en el catálogo, de uno o varios proveedores. Cuando yo registro una pieza en mi base de datos, tiene que ser una pieza que pueda comprar. Tengo que saber a quién se la pide. Entonces voy a estipular un mínimo uno aquí. Cardinalidad mínima uno, mínimo de proveedores por cada pieza. Toda pieza necesita un proveedor. ¿Y cuál es el máximo? Pues estamos asumiendo que varios proveedores pueden suministrar la misma pieza. Y ahí nos interesará ver, pues a lo mejor el precio, que por cierto, que está aquí, ¿no? Bueno, ahí tendríamos un problema. Mira, me acabo de dar cuenta ahora también. Otra cosa que se puede mejorar. Claro, el precio ahora mismo lo tenemos en pieza. Eso significa que la pieza va a costar lo mismo para todos los proveedores. ¿Nos damos cuenta? Sí. Entonces, mira, voy a, voy, de hecho sí, voy a abrirla y aquí podemos añadir un par de cositas más. Vamos a ver. Desde el momento que yo hago esta solución, esta variante, este precio no debería ir aquí. Sí, porque si es un atributo de la pieza, pues la pieza I32, sea lo que sea, va a tener un precio determinado siempre, indistintamente de qué proveedor a qué proveedor me la suministre. Normalmente yo, precisamente, si tengo la misma pieza en varios proveedores, es porque quiero comparar precios, seguramente. ¿Cómo creéis que podríamos solucionar esto? Este modelo ahora mismo está mal por ese problema. Hemos implementado esta base de datos, tenemos un problema, ¿cómo lo solucionaríamos? Correcto, poniendo ese atributo en la relación. El precio es de cada oferta, de cada pieza por cada proveedor. Es un atributo de relación. Entonces, esto, bueno, espera, vamos a ver. Esto lo movería de aquí para aquí. Por ejemplo, así. ¿Vale? Y entonces me queda un atributo de la interrelación. Bien. Convertir esto. Esto que estamos haciendo aquí es el modelo de entidad de relación a nivel conceptual. ¿Vale? Lo principal que voy a pedir en el examen sería modelo de entidad de relación a nivel conceptual y paso a grafo relacional. Es un poquito lo más importante ahora mismo. Bien. Esto, aquí me gusta. Vale. Entonces, y esto, aquí se va a ver mejor. Ah, sí, para que se vea el círculo. Vale. Entonces, pasar a grafo relacional. Grafo relacional, en algunos sitios se refiere a esto como modelo relacional. El modelo es en sí la abstracción. Se puede representar de varias maneras. Esto daría todo un debate filosófico con todo esto. Pero bueno. Entonces, lo vamos a llamar grafo relacional. Esto sería un ejemplo de grafo relacional correspondiente con el modelo de aquí antes del cambio que acabo de hacer. Habría que buscar cómo arreglar el cambio que tengo ahora. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo, normalmente, lo primero que hacemos es todas las entidades se convierten en tablas. Entonces, tengo una tabla de proveedores con todos sus atributos. Los atributos que tengo por aquí, que no tienen ninguna especial. Y el código que, subrayado y negrita, subrayado es por ser clave primaria y negrita por ser unique. Entonces, normalmente, bueno, eso ya va de la mano y todas las claves primarias son unique. Pero podríamos utilizar la negrita para, en otro elemento, marcar si fuera unique. Para, si lo hace, cuando lo hagamos en el examen a papel, como la negrita no procede, se suele representar con un subrayado descontinuo. Unique, me refiero. El continuo es para la clave primaria. Entonces, proveedores, pues con los mismos atributos que le hemos puesto aquí. Bien. Tenemos pedidos con su ID, su código de proveedor, su fecha, etc. Esto se puede también... No. Vale, ya está. Ok. Así, para que se vean los dos. Entonces, pedidos. Bien. Ahora, entre pedidos y proveedores, tenemos una relación 1N. Y el tema aquí está, y por eso insisto, en el documento ese de tipos de interrelaciones binarias, donde se puede ver, incluso tengo las implementaciones, que igual alguna hay que revisarla, pero bueno, me avisáis si veis algo raro, de cómo se convertiría en cada caso. Entonces, típicamente, una 1N lo que hacemos es la clave del proveedor, pasarla a pedidos, en este caso. O sea, la clave de donde hay 1, 1 lo paso aquí. ¿Por qué? Si un pedido necesita un único proveedor y solo 1, entonces es que el pedido tiene siempre un proveedor. Cada fila de pedidos tiene siempre su proveedor. ¿Cómo hacemos eso? Le añadimos una columna al pedido de cuál es su proveedor, que es una referencia a la clave primaria de aquí, que es la definición de una clave foránea. Una clave foránea es una referencia a la clave primaria de otra tabla. Recordemos siempre que la gente me pregunta, ¿por qué en pedido aquí entre sus atributos no pongo el código del proveedor? Porque eso no es un atributo de pedidos, esa columna es la forma de convertir la relación. La información ya está a través de la relación, no es un atributo en sí de la entidad pedidos. Entonces, aquí vemos que esto lo he hecho precisamente poniendo código del proveedor, que aquí lo pongo en cursiva para indicar que es clave foránea. Como eso ya lo indica la flecha, que ya indica la referencia, eso no tenéis que preocuparos si lo hacéis a papel, no hace falta escribirlo de ninguna manera. Una clave foránea ya se identifica porque ya sale una flecha que apunta a su clave primaria. Bien, lo que sí es importante, y esto le doy una cierta importancia, porque se relaciona con mucho lo que vamos a hablar y con debilidad, es cuando la clave foránea es nulable o no. Hemos visto cuando creábamos tablas que le podíamos poner a cada columna si era nul, not nul, entonces si la columna podía ser nul o no. ¿Nos acordamos de eso? No sé si tengo por aquí... Bueno, si me vengo al documento de tipos de interrelaciones binarias, tenéis aquí un link a la implementación. Voy a abrirla de la 1N. Entonces, e-books sin agrupar 1N. Tienda de e-books que no permite agrupar varios libros en un pedido. Interrelación 1N. ¿Qué estoy haciendo aquí? Aquí tengo clientes, productos y pedidos. La gracia estaba entre productos y pedidos. Hemos dicho que un producto, hemos decidido en este modelo, que solo tuviera un único pedido por producto. Perdón, un único producto por pedido, a eso me refiero. Cada pedido no agrupa productos, porque son e-books y entonces no tiene sentido que... Bueno, podrías agrupar igualmente, sí, perdón. Podrías comprar varios en un único pedido. Pero por simplificar, hemos decidido que hemos considerado un pedido, cada uno de los e-books, y si compro dos, son dos pedidos. Punto. No es un problema a priori. Entonces, ¿qué hago? Meto directamente la clave del producto que está vinculado al pedido, porque solo es uno, entonces puede ir en su columna, con una clave foránea que referencia al producto que es. Esto es una conversión típica de una NM. ¿Vale? Entonces, la duda de si va a ser aquí, la hemos puesto not null. ¿Por qué? Porque consideramos que todo pedido siempre tiene que tener al menos un producto, porque si no, un pedido vacío no tiene sentido. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Lo mismo que estamos diciendo donde estábamos aquí. Lo mismo que estábamos diciendo aquí con el mínimo uno. Un pedido necesita un proveedor. Mínimo uno. Mínimo uno significa que la clave foránea va a ser not null. Esta es la clave foránea que tiene relevancia. En las 1N cuando hablamos aquí. Si vamos a tener un mínimo uno o no. Porque se puede traducir como que la clave foránea sea null o not null, o incluso, cuando es nulable, se puede separar en dos tablas. Una que es como si fuera una NM. Una que solo relacione la clave primaria de aquí con la clave foránea de proveedor. Porque eso permitiría evitar los nulos. Vamos a ver eso. Si yo me vengo aquí... Y creo... Me voy a basar en esto mismo que tengo aquí. Productos y pedidos. En este caso son proveedores, pero la relación es análogo. Vamos a suponer que estos son proveedor. Proveedor. Vamos a simplificarlo a ID y nombre, para no complicarnos. Y pedidos. Y los pedidos... Tengo el timestamp de cuando se hizo, por ejemplo. El cliente que lo hizo... Vamos a suponer que nos olvidamos de los clientes, por simplificar a dos tablas. Y tengo el producto. ¿Vale? Entonces, el producto. Y el producto lo tengo, decíamos, como not null en este caso. Si fuera anulable, supongamos que por lo que sea se pueden hacer pedidos sin un proveedor. Nos lo creemos. Tenemos un proveedor por defecto, que es la propia empresa, tiene sus piezas que produce ella. Entonces, esos irían con el producto a null. Tendríamos esta columna, y esta columna sería anulable, y habrá pedidos sin producto. Entonces, con null ahí. ¿No? Bueno, supongamos que por lo que sea, rara vez un pedido, uno de cada mil, tiene proveedor. Y el resto son internos, o lo que sea. O cualquier otro ejemplo, ¿vale? Es para que me sirva el ejemplo. No es el mejor, pero bueno. Supongamos, por lo que sea, que esa especificación nos la dan. Nos la creemos. Nos lo dice el dueño. Oye, los pedidos de vez en cuando quiero saber de qué proveedor vienen. Pero el 90% son de la propia empresa, no necesitan proveedor, no voy a registrar un proveedor. Entonces, voy a tener una columna llena de nulos, por todos lados. Entonces, a veces se considera más eficiente hacer algo como esto. Tengo pedidos por su lado con los atributos del pedido, el timestamp y lo que fuera más, ahora estoy simplificando. Y luego tengo, por su lado, la tabla pedidos por producto, que sería como una nm, que no tendría los atributos que ya están en pedidos, pero sí relacionaría el pedido con el producto. Esto es lo mismo que si convertiría una nm, una uno a muchos. Pero como un matiz, claro. Yo quiero, si hago esto, esto no sería autoincrementado, esto sería una tabla de relación, esto sería el id pedido. Pedido. No sería clave primaria. Y me faltaría la foreign key de pedido. Y de pedido, referenciaría a pedidos id. Y me faltaría, ¿cuál sería la clave primaria aquí? En una nm meteríamos pedido y producto. ¿Queremos que el mismo producto y el mismo pedido se puedan pedir varias veces? El mismo, lo estoy diciendo bien, el mismo, perdón, producto en el mismo pedido. No, no queremos eso. Podemos convertirla, entonces, como una nm. Meto una primary key compuesta. Bueno, aquí me... Id pedido, id producto. Entonces, podría tener también esta conversión. ¿Vale? Me da un poco igual que en principio. No sé que sea un caso justificado que en el enunciado os ponga que haya un motivo por el que sea una u otra. Lo podéis valorar. A menudo, para no tener demasiadas tablas, esto se denormaliza y se deja simplificado a lo que teníamos antes. Pero quería comentarlo porque tiene que ver con lo de la debilidad que voy a comentar ahora. Vale. Bueno, el tema es entender un poquito cómo funciona. Lo más importante es entender lo de la referencia. Ya que es una clave foránea y cómo la clave foránea es la forma en la que convertimos el modelo de una manera u otra. Y cómo eso nos permite, básicamente, la gran ventaja de los modelos de las bases de datos SQL es que permiten meter un montón de restricciones. Este proceso que hacemos de modelado, que a veces puede parecer baladí, la gente lo entiende como no. Yo creo tablas directamente y meto datos ya. Pero es que si diseñas bien vas a prevenir futuros errores. Vas a evitar que ciertas cosas pasen. Por ejemplo, que yo, por error, haga clic dos veces en una pieza para un pedido y la tenga repetida porque en esta NM me olvidé de ponerle la clave compuesta. Le metí un ID. Decíamos automáticamente error típico. Una NM que, como decíamos, es una conversión a una tabla relacional con las dos claves. Como yo estoy habituado, creo una tabla y le meto un ID siempre. ¿Qué pasa? Que nada evita que yo en la misma pieza vaya al mismo pedido dos veces. Mientras que si diseño bien, puedo evitar eso ya inherentemente al diseño. Sin yo explícitamente decirle compruébame esto. Que eso lo veremos también en el tercer trimestre con triggers y otras maneras. Entonces, bien. Comentaba lo de 1N, la de la conversión que teníamos aquí. La 1, 1. Esta. Que decía, como es una 1, 1, aquí sí que no hay mucha duda. No necesitamos, separan dos tablas da igual porque van a tener las mismas filas. Entonces, casi mejor lo unificamos en una siempre. Y tenemos que el pedido tiene directamente el código del proveedor. Y además no es nulable. ¿Cómo se pone nulable en el grafo relacional? Ponemos un asterisco. Si lo fuera. En este caso no lo es. Este es el motivo por el que sí cambié categorías para tener un ejemplo de lo contrario. Bien. Por su lado, pedidos con piezas que teníamos antes. Una NM, que ya era lo que estaba explicado, que era un poco el conflicto que había al principio. Hay otra diferencia que metí en el ejercicio 4. Que es otro de los casos habituales que se explica también en los tipos de interrelaciones binarias. ¿Qué pasa al meterle aquí una cantidad? ¿Por qué le meto aquí una cantidad? Porque he decidido que se mantendrá el registro de los pedidos realizados y define. Un pedido es una compra de un conjunto de piezas. Aquí estamos cambiando lo que decíamos antes. Estos son uno de los pasos que explico, sobre todo por eso vuelvo a referir y decir la importancia de este documento. Que hablo de ebooks, libros físicos, porque ahí ya cambia el juego. Por ejemplo, yo puedo hacer un pedido que tenga, en el mismo pedido compro tres libros y de un libro además compro varios ejemplares. Y esto ya cambia como se modela. Si volvemos al ejemplo 4, que viene siendo la misma historia, en esta variante lo que hago es, permito que un pedido tenga varias piezas, máximo N, mínimo uno. Porque un pedido sin piezas no tiene sentido. Y una pieza, evidentemente, ya dijimos, puede estar en varios pedidos, mínimo uno. Aquí tengo otra rata, fijaos. Este mínimo debería ser cero. Una pieza puede estar ofertada y no haberla pedido nunca. Esto me quedó del modelo anterior. Hice la ampliación y me había quedado de antes. Entonces, esto por ejemplo, también habría que corregirlo. Y aquí tengo un mínimo cero. ¿Vale? Sigo teniendo una NM. Necesito convertir con la tabla entidad asociativa que decía antes. Y le meto la cantidad, porque es un atributo de la interrelación. Porque de cada pieza, en cada pedido, se pide una determinada cantidad. La misma pieza no siempre se vende en la misma cantidad necesariamente. Si pusiera aquí cantidad, sería que esa pieza siempre, los paquetes son uniformes, sea el proveedor que sea, sea cuando se pida. Entonces, tengo aquí la cantidad y tengo piezas pedido, que además, estoy viendo yo, ID pedido, código de pieza, un pedido, solo tiene una pieza una vez, sí. Esto es clave primaria, que también se me saltó ahí. Y entonces, sí que quiero que en un pedido la misma pieza no se repita. Porque si lo que hago es coger dos ejemplares de la misma pieza, lo que varío es la cantidad. De manera que no tengo dos filas. Podría optar por hacerlo de otra manera. Sería un modelo, estrictamente sería válido. No me parece la forma adecuada. Pero puedo saltarme cantidad y, cada vez que pido una piedra, se registra como si fueran dos pedidos. O sea, dos productos distintos del mismo pedido. Sería otra solución. Pero claro, imagínate que son piezas que las compras en paquetes de cientos. Estarías añadiendo registros ahí absurdamente. Entonces, metemos el atributo cantidad. Por el otro lado, tenemos otra NM, misma historia. Aquí tenemos otra entidad asociativa para la oferta. Código proveedor, código pieza. Misma historia. De hecho, vemos que es un poquito lo mismo que pasa aquí. Solo que directamente entre proveedor y pieza, en vez de con pedido, que está intermedia. Y ahora, con la modificación que hemos hecho, tenemos que quitar el precio de aquí. Porque el precio no es de la pieza. Vale, y ponerlo aquí. Claro, más o menos, conversiones básicas. Ok. Y me queda el cambio que hice de código categoría. Hice la modificación del enunciado que comentaba antes de decir que un pedido... No, perdón. Eso lo puse ya en el 3. En el ejercicio 3 ya está en el enunciado. Bueno, aquí están todos que este es el documento de base que tenéis. Pero algunas piezas solo no tienen categoría. De manera que he forzado un cambio. Antes tenía un mínimo 1 aquí. Ahora tengo un mínimo 0. ¿Para qué? Para ejemplificar cómo se pasa el grafo relacional. Pongo aquí un asterisco, que significa que este atributo va a ser unique. No, perdón. Nulable. Lo he dicho al revés. Ya me lio yo también. Que esta clave foránea va a ser nulable. Porque hay piezas sin categoría. Entonces, yo no me complicaría más que hacer normalmente esta conversión. Vale. Lo dicho. A lo mejor, oye, puedo poner un ejercicio en el que diga específicamente de una característica por la que diga... Oye, esto es muy raro. Si te lo pongo explícitamente ya sería un motivo justificado. Pero bueno, ya de análisis es ambiguo. Esto ya no es una conversión así. Y las reglas son discutibles. Pero bueno, un poco de sentido común no está de más con eso. Bien. Y luego hice modelo de antirrelación físico. Realmente aquí estaría bien, por ejemplo, estoy poniendo los tipos. Lo considero... Aquí también hay un debate teórico sobre hasta qué punto esto es físico. Esto es medio lógico o medio físico. ¿Por qué lo llamo físico? Normalmente lo llamaría un modelo de antirrelación a nivel lógico. Lo considero físico porque estoy estipulando los tipos de datos. Y eso ya es nivel físico. Si no fuera por los tipos de datos, este mismo tipo de modelo de antirrelación es el tipo de modelo de antirrelación ya a nivel lógico. Donde ya se ven las tablas. Bueno, y realmente las claves también sería discutible. Pero bueno, eso no importa. Entonces, aquí tenemos prácticamente también toda la información que se mete en la tabla. Faltaría y no estaría de más ponerle los atributos de qué es unique y qué es not null. Pero como digo, hay 8000 notaciones y tal. Es interesante entenderlas igualmente. Aquí estamos usando la anotación de pata de cuervo. Las dos rayas significan 1, 1. 0 y esto se llama pata de cuervo por esta especie de triangulito de tres rayas. Más bien cuando hay un mínimo 1 como aquí. Esto alguien le recordó a una pezuña de un cuervo y le quedaron ese nombre. Entonces, esto es un 1, 1. Esto es un 0, muchos. Esto es un 0, muchos. 1, 1. 1, muchos. 0, 1. 1, 1. Se entiende, ¿no? Los cuatro casos. Son las mismas cardinalidades que utilizamos aquí. Con un matiz importante. Aquí estamos creando tablas. Entonces, no va a haber relaciones NM porque las NM siempre necesitan una tabla nueva. Entonces, aquí ya la ponemos. Fijaos que ponemos, por ejemplo, piezas pedido, que es la NM de pedidos y piezas, donde tenemos dos claves foráneas, FK1 y FK2. Le ponemos el 1 y el 2 porque son dos claves foráneas, pero ojo, PK es solo una, porque es una única. Esto es un error también habitual. No hay tablas con dos claves primarias. Podemos tener una clave primaria compuesta, que es el caso de las NM, entidades asociativas. Entonces, aquí tenemos ese caso y tenemos una tabla distinta. A veces estas se ponen redondeadas, bueno. Y esta sería una tabla que tendría identificación, debilidad en identificación. Todas las NM tienen debilidad en identificación por su propia naturaleza. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, la clave foránea forma parte de la clave primaria. La identificación se pone con líneas rectas aquí y aquí con discontinuas las relaciones fuertes. Entonces, ¿dónde tenemos también debilidad? Bueno, en este caso no la había pedidos proveedores. No, bueno, claro, pero aquí es una 1N. Pero no es identificación, perdón. Aquí no tenemos identificación. Aquí, por ejemplo, esta, aquí estaría la duda con categorías. Si nosotros decidiéramos que toda pieza necesita una categoría necesariamente, aquí tendríamos un mínimo 1, que se correspondería al ser una 1N con que pasamos la clave de categorías como clave foránea a piezas, como hacemos aquí. Piezas tiene el código categoría, vemos como su clave foránea, y esta no sería anulable, no tendría el asterisco. Sería not null, normalmente con un mínimo 1. Y aquí tendríamos una relación, no, perdón, me estoy liando, no cambiaría. Esta relación, no, no cambiaría, simplemente sería not null, perdón. Con debilidad sería una cosa distinta, con identificación, perdón. Para que fuera con identificación, sería, ¿cómo sería con identificación? Supongamos que las piezas, su ID, se pudiese repetir, es un código que te viene dado, que sí que tiene significado. Y este código pieza, supongamos que se puede repetir en distintas categorías. No es lo mismo la pieza 1 de la categoría tornillos que la pieza 1 de la categoría tuercas. ¿Se entiende? Si eso fuese así, esto no nos valdría como clave primaria. Y entonces tendríamos, ¿qué haríamos en ese caso normalmente? La categoría, que es lo que nos permite separar, lo que sí que es distinto es la pieza 1 para la categoría 1. Esa sí no se puede repetir. ¿Qué tendríamos? Una clave primaria compuesta de esta y de esta. Y eso es una debilidad en identificación. Que sería esto continuo, como están en las NM. Son los dos casos en los que tenemos identificación. Tengo que también cambiar el físico con los cambios que acabo de hacer ahora. Lo hago si tal rápido, si aún tenemos tiempo. Un momento, estábamos aquí y cambiamos el precio de la pieza, pieza a pieza que está aquí. Esta columna, vaya por Dios. Aquí voy a tener que ver cómo se hacía para insertar, ahora no me acuerdo, para crear una fila nueva. Lo arreglo en casa entonces. Habría que hacer esos dos mismos cambios, pero son análogos a lo explicado aquí. Con hacer el grafo relacional, llegaría. Bien, y entonces, visto esto, decía, vamos a ver el tema de la debilidad. Tenéis compartido también todo esto que estoy haciendo referencia. Tenéis acceso desde la aula virtual, como sabéis. Sabéis, esto, no, esto, ¿dónde está? Aquí tengo la aula virtual, creo, sí. Vale, bases de datos. Entonces, os añadí, eso ya digo, ejemplos de interrelaciones binarias primero, que es el más importante. Explicación de debilidad, ¿vale? Que lo tenía ya abierto ahí, pero bueno. Y este, quería comentarlo porque lo modifiqué esta semana, después de unas diatribas que estuve teniendo ahí. Hay una cuestión ahí que es más histórica y filosófica, que hay un debate sobre qué es la debilidad en existencia. Y creo que por fin medio lo aclaré, aunque no os tiene que importar mucho porque yo no las voy a pedir. Voy a explicar ahora de qué va y por qué la confusión. Y lo analizamos. Vamos, la explicación tradicional ante el débil es aquella cuya existencia depende de otra, considerada fuerte. Se trata de entidades superiadas a otra, de modo que si un ejemplar de la entidad fuerte desaparece, todos los ejemplares de la débil relacionados desaparecerán también del sistema. Vamos a ver el caso aquí con préstamos y pagos. Evidentemente, si yo pido un préstamo al banco y luego hago pagos sucesivos con los que lo voy devolviendo, ¿no? El identificador del pago en principio va a ser, bueno, no, perdón, el atributo número del pago. Nos vamos a referir a que los pagos se van a organizar por, bueno, realmente va a ser redundante con la fecha en este caso, pero no vamos a ponernos a analizar eso tan en detalle. O sea, los pagos van a ser primer pago, segundo pago, tercer pago, etcétera. Ese es el número, ¿vale? Yo hago primero uno, después otro, ¿vale? Tenéis también la implementación, luego lo vemos con la implementación. Y entonces, ¿cómo puedo modelar esto? Vale, modelado fácil sin pensar en debilidad, algo así. Yo tengo, todo pago tiene mínimo un préstamo y máximo uno. No existen pagos que no se hagan con respecto a un préstamo previo. Si tú, hombre, el banco te va a aceptar que le hagas una donación, pero ya no es un pago. Vale, no lo vamos a tener en la misma base de datos. Entonces, vamos a tener un mínimo uno claramente. Y volvemos al caso que siempre digo que es lo interesante, las 1N con el mínimo del lado donde hay máximo uno. Todo pago es de un único préstamo. Y aquí la duda sería si fuera cero o uno. Como tenemos mínimo uno, el préstamo va a pasar a pago y va a ser not null. Todo préstamo va a tener un pago. Así que esa clave foranía no puede ser nulable. Y, bien, y decía, no, bueno, y ya estaría. La solución para tener todos los pagos, dado que los números y las fechas se puedan repetir, yo puedo tener el primer pago de un préstamo y el primer pago de otro préstamo. Y los dos habré sido en el mismo día. Entonces, el número por sí solo no puede ser clave primaria. ¿Qué solución tengo? La típica de toda la vida vuelve a ser meter una clave subrogada. Meto un ID, autoincrementado y ya separo filas. Bien, esto, como siempre, es la solución vaga. La solución de no me complico. Bueno, problema de eso. Nadie va a garantizar que del mismo préstamo yo tenga el mismo pago dos veces. Vamos a ver la conversión de esto. Tenéis un link aquí abajo donde podéis bajar las implementaciones. Yo la tengo, la tengo, la tengo, pues la voy a copiar otra vez. Aunque esta sí que la tenía por aquí, pero vamos a coger la última versión por si hay algo... No, de hecho lo descargo y ya lo abro. Bien, entonces, aquí en el script este, hago lo de crear la base de datos, ¿vale? Ya para las pruebas. Tengo que corregir lo del... Esto por si os pasa, el problema de las tildes con el Charset. Igual aquí no cambié. Preferencias, general, workspace. Y aquí podéis cambiar la codificación de las a UTF-8 del editor. Y si cierro esto ahora y lo vuelvo a abrir, ya debería abrírmelo bien. Lo voy a tener aquí en descargas lo que acabo de descargar. Uy, me lo estoy liando. En descargas, vale. Debilidad, despréstamos, que la acabo de descargar. A ver si ahora me la abre bien. Sí, ahora me pone las tildes. Vale. Bien. Entonces, aquí comento, por ejemplo, que en préstamo sí que le he metido una clave subrogada. Y ya me dice lo que... Ya matizo aquí tenéis el comentario un poco de lo que es. Cada registro es identificado por ella por definición. No aporta un significado. Es solamente... Como necesito una clave, hay casos en los que sí que es verdad que no tengo un identificador como el sentido tradicional, clásico, de cómo se localiza la clave primaria a través del atributo, candidato, etc. Eso que ponen los apuntes. Vale. Eso es un poco la teoría tradicional más conservadora. A menudo es útil, pero también tenemos esta alternativa. Creo un ID y ya considero yo que ese es el identificador. Y lo va a ser por definición. Como es autoincrementado, es que siempre va a ser único. Ya lo fuerzo así. Y ahora, las distintas maneras de convertir la tabla pagos. La primera, fuerza fuerte o debilidad en existencia. De hecho... Bueno, luego lo matizo. Supongamos que es la misma que acabo de explicar. Ahora explico por qué es la misma que en existencia. Yo tengo el ID que tengo del pago. El ID del préstamo, que es la clave foránea. El ID préstamo, aquí comentamos que es la clave foránea y que no es nulable. ¿Vale? Not null. Comento aquí que eso es porque tenemos el mínimo 1. Not null por mínimo 1. Cardinalidad 1-1. Igual a debilidad. Ahora llego a eso. Cada pago tiene asociado un... Vaya, ya algún error. Tengo ratas. Algún préstamo y solo uno. No solo un pago. Por eso es débil. Su existencia depende de la existencia de un préstamo. Esta es la definición original que vimos de debilidad. Ya está saliendo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Una cardinalidad 1-1 ya es debilidad. Es lo que normalmente, lo que los apuntes se refiere como debilidad en existencia. Y el conflicto que hay sobre esto, que básicamente es el que lleva a preguntarnos cuál sería la diferencia entre este caso y este, es una cuestión de notaciones. Podemos considerar que siempre que hay un 1-1 es una debilidad en existencia. ¿Qué pasa? Hay notaciones que no ponen los mínimos. Porque realmente el único importante es ese. El único que se convierte directamente algo en modelo relacional es ese. Los otros aportan información. Algunos sí pueden ser útiles. Va a haber otros que nos va a dar un poco igual. Pero este es importante. Entonces, se puede indicar así. Pongo el rombo de debilidad y esto como entidad débil. Y entonces, ya sabemos que este pago es débil con respecto a esto. Y con eso ya estoy indicando el mínimo 1 que en esta notación no he puesto porque solo he puesto los máximos. Pero es lo mismo. Lo podéis hacer así, lo podéis hacer así, lo podéis hacer así, pero poniendo el rombo doble. No voy a ser tan estricto con la notación porque los estándares, la verdad, es que se mezclan y se hacen de todo y sobre todo a nivel conceptual. No me importa tanto. Donde sí es una debilidad clara es en identificación. Y ahora llegaremos a ese caso. Vuelvo entonces a la implementación del primer caso para que lo entendamos. Estaba diciendo, hemos decidido que como el número se puede repetir, no puede ser la clave primaria, le hemos metido una clave subrogada con ID. El problema de esto, ¿cuál es? Que ahora yo puedo hacer un insert del mismo préstamo y del mismo... Perdón. El mismo número y el mismo préstamo sí, lo puedo meter dos veces por error. Puedo registrar el mismo pago dos veces porque hay un error en no sé dónde. Por seguridad yo debería intentar evitar eso. Y entonces, ¿cómo soluciono eso aquí? Si yo tengo aquí... De hecho aquí tengo un ejemplo que podéis ver. Primer pago del primer préstamo. Segundo pago del segundo préstamo. Primer pago del segundo préstamo. Y nos llega el tercer pago del primer préstamo. Ah, perdón. Y lo tengo aquí. Si el tercer pago del primer préstamo podría repetirlo. Yo podría repetirlo porque no tengo una clave ahí. ¿Cómo lo soluciono? Bueno, puedo meterle una clave unique a préstamo y a número. Tendría sentido. Y entonces ahí ya puedo sospechar. Una clave unique. Las claves primarias son un tipo de clave unique. Yo he metido por un lado una clave subrogada que no necesito más que porque necesito una clave primaria. Pero sin embargo ahora tengo una cosa unique aquí. Que ya es una clave... Por definición una unique es una clave alternativa. Entonces, ¿qué puedo hacer? Cambiar la primaria para esta y saltarme... O sea, cargarme este ID y construir una clave primaria con estos dos que los acabo de declarar unique. Eso es debilidad en identificación. Porque acabo de meter la clave foránea dentro de la clave primaria. Estoy identificando a la entidad débil con la entidad fuerte. De manera que tengo el ID préstamo. Ya no tengo el ID ese que no pintaba nada. Y el número que lo llamaremos atributo discriminador. ¿Por qué? Porque es el que discrimina dentro de las filas que tienen el mismo préstamo. O sea, para cada préstamo lo que diferencia los pagos es... Y este sí que es un atributo de pagos exclusivo. Pero la clave foránea que está aquí forma parte de una clave primaria compuesta. Y por eso es debilidad en identificación. Voy a volver atrás y damos otra pasada a ver si va quedando entonces. Decíamos, por ejemplo, otra prueba que se puede hacer aquí. Delete, borrar préstamos donde el préstamo es 1. Supongamos que yo quiero borrar... Yo hago de la tabla préstamos. Y aquí está el problema de la integridad referencial, que también es clave. Si yo intento eliminar el préstamo 1, recibo un error porque hay filas de pagos que lo referencian. O sea que dependen de él. Vale. Ah, bueno. Ahí igual esto induce a confusión, ahora que lo pienso. Lo de dependen de él. No indica necesariamente... Porque por esa definición podríamos pensar que toda clave foránea ya es dependencia. Hay claves foráneas que se pueden, como decíamos, poner a nul. Y de hecho podríamos definir... Lo que se llama... Pues esto que pongo aquí, que por defecto ya está... Las reglas de integridad referencial. Podríamos poner un delete... Decirle, cada vez que se haga un delete de la clave foránea, puedo hacer, por ejemplo, borrado restrict. Restrict o restricted, ahora restrict, ¿vale? ¿Qué estoy haciendo si especifico esto? Que si yo hago un borrado de un préstamo, como este de aquí, como este préstamo está referido... Hay pagos de ese préstamo, me da un error lo que estoy explicando. No me deja hacerlo. Normalmente voy a creer ese comportamiento. De nuevo, estoy previniendo posibles errores con un buen diseño. Estoy indicando que toda clave foránea está referenciando a la clave primaria y, por tanto, si desaparece esa columna... Perdón, esa fila en la otra tabla a la que referencio, estoy perdiendo la referencia. Estoy rompiendo la integridad de la referencia. Estoy rompiendo la integridad referencial. Entonces, lo que buscamos es que eso no suceda. Por eso, por defecto, esto es lo mismo ponerlo que no ponerlo. On restrict es por defecto. Que en el estándar, normalmente casi todos los sistemas lo llaman restrict, pero el estándar SQL lo llama no action. MySQL te pilla las dos. Son sinónimos. Bien, tendríamos otras opciones. Por ejemplo, borrado en cascada. Si borro un préstamo, yo lo puedo entender de otra manera. Cuando yo borro un préstamo, aquí hay una relación de dependencia. Los pagos dependen del préstamo. Si yo borro un préstamo es porque sé que estoy borrando el préstamo con los pagos que lo referencian. Entonces, borro en cascada todos los pagos que tengan ese préstamo. En general, ante la duda, no se debe usar cascada. O sea, borrados en cascada de cualquier tipo, solo cuando estamos seguros de lo que estamos haciendo. Mejor dar más pasos y no arriesgarse. Mejor que me dé un error porque yo puedo seguir borrando. Lo que pasa es que si yo quiero borrar un préstamo y lo tengo restringido, lo que me va a obligar es a que primero borre todos los pagos de ese préstamo y luego borro el préstamo. Y así me aseguro que yo estoy revisando qué estoy haciendo. Esa es una decisión que podemos tomar. Aquí es donde entra la cuestión de la debilidad. Si tuviéramos que el préstamo fuera anulable, tenemos otra opción que es borrado a set null. Cuando yo borro un préstamo, los pagos de ese préstamo se pondrían a null. Esto solo lo puedo hacer si la clave foránea es anulable, que no es el caso. O sea, cuando hay un mínimo cero. Bien. Volviendo, entonces, por hacer otro comentario de la identificación. Decíamos, teníamos claro, partíamos de esta y tenemos una ID subrogada. Insisto, las claves subrogadas, en principio, bueno, por eficiencia se puede considerar que tienen su ventaja, pero vamos a dejar eso por ahora. Por ahora estamos abordando esto de una manera más tradicional. En principio estamos añadiendo una columna que no me aporta información. Y sin embargo, estamos diciendo que yo quiero, una cosa que me falta en este modelo que acabo de hacer, es que debería meter una clave unique compuesta entre el préstamo y el número. Para garantizar que no se repitan, para evitar errores. Como yo voy a meter una clave unique, de paso que lo hago, puedo cargarme esta y decir que, perdón, si yo hiciera eso, meto una clave unique, le digo, unique ID de préstamo coma null. ¿Vale? Esta tabla ahora está bien convertida y le he añadido además esta restricción para evitar ese problema. Pero, ¿qué pasa? Que yo puedo, ya que tengo esto, puedo hacer esto. Primary key, que ya es unique, inerentemente, y me ahorro una columna. He cambiado a que ahora tengo debilidad por identificación. ¿Por qué? Porque dentro de la clave primaria está una clave foránea. Lo que identifica al pago es su clave primaria. Y dentro de ese pago hay una identificación con la tabla fuerte. Estoy referenciando la tabla préstamos. Esa es la definición de identificación. Y ahí sí que cambia la cosa, ahí sí que cambia la implementación. Por eso las debilidades en identificación sí son más importantes que las de existencia, que es más una cuestión un poco más filosófica. De cómo lo entiendas o cómo lo quieras traducir. ¿La identificación es cuando usas como primary key la foránea? Cuando dentro de la clave primaria está la foránea. También podría ser si la foránea fuera la propia clave primaria que puede pasar en conversiones de relaciones 1-1. Pero bueno, para no me debes otro día. Entonces, aquí tenéis los ejemplos para comparar. Digamos que estos dos los podríamos considerar equivalentes en tanto en cuanto se van a convertir a la misma tabla a nivel relacional, a nivel lógico. Identificación ya cambia. Vemos que el ID desaparece y lo que cogemos es la clave de aquí, este ID, con esta notación, y la metemos en número. Aquí, ¿vale? Tenéis la conversión a lógico, y esto explicado aquí, de esta sería la fuerte o la de débil en existencia, que es lo mismo. Y la identificación que vemos como cambia. ID de préstamo y número pasan a ser la clave primaria compuesta. Aquí en esta notación la clave primaria es lo que está por encima de esta raya. Y bueno, comento algún ejemplo que es lo que está explicado en el propio código, que lo podéis ejecutar y jugar un poco con él. Si hay cualquier duda, lo comentáis. Vale, si nos vamos aquí a la tarea 2, podemos recordar que sí que había una pregunta que era esto. ¿Elimina la tabla familia y su contenido? No, es esto, sí es esto. La tabla familia, esto lo tengo, la tendré implementada aquí. Esto era modif tienda, no, aquí no está. Voy a coger la otra. Ya lo creo de paso. Vale, tengo aquí crea tienda. La voy a ejecutar en MySQL. Ejecuto este script. Creo la tabla tienda, la base de datos tienda. Refresco aquí. Aquí la tengo, tarea unidad 2. Bueno, y aquí podemos ver su entidad relación. Y vamos a recordar que hemos creado, con el primer script creo familia, un código familia, denominación familia. Y aquí lo tengo como clave foránea. Clave foránea que referencia a esta tabla. Bien, mismo problema. Este ejemplo, se ve que el ejercicio ya lo pone un poco para forzar y reflexionar un poco sobre la cuestión de la integridad referencial. Si yo quiero ahora cargarme, me pide que... ¿Cargarme la tabla producto? No, no entera. ¿Cómo era esto? Ah, no, familia, perdón. La tabla familia, sí, efectivamente. Si yo me cargo la tabla familia, como está siendo referenciada por productos, el producto que... Bueno, cualquier producto que tenga, y además como es not null, todos los productos van a tener un código de familia, esos códigos van a desaparecer. Estoy rompiendo la integridad de las referencias de mi base de datos. Entonces, lo normal es, por defecto, de nuevo, restringido. Es que, a ver, yo ya estaba hablando más bien de un delete de una fila. Ya borrar la tabla entera es más heavy todavía. Normalmente, hombre, si borras una tabla, sueles ser consciente de... Ya es muy grave que hagas un drop de una tabla y no te fijes si hay una clave foránea apuntando ahí. Se supone que sabes lo que estás haciendo. Pero sí quería matizar que es completamente cierto que lo que aquí se hace, cualquiera de las dos opciones, son peligrosas y hay que tener muy claro lo que se está haciendo. Aquí el enunciado lo pedía explícitamente. Normalmente hay que tener cuidado de no hacer estas cosas. Aquí estamos eliminando la comprobación de claves foráneas, que es justo lo que normalmente no queremos hacer nunca. Las claves foráneas es lo que queremos que garantizar la integridad para eliminar la tabla familia. De manera que, implícitamente, luego nos va a quedar... De hecho, ni siquiera tengo muy claro esta solución. Ni siquiera tengo muy claro las implicaciones que tiene por si queda la restricción. Porque me va a quedar esa columna. Haciendo esto me queda la columna con unos números ahí que no sé qué significan. ¿Cuándo puedo hacer esto? O sea, yo haría esto, pero cargándome... Yo más bien me haría lo clásico, haría esto. Me cargaría la restricción y luego me eliminó la tabla familia. ¿En qué casos hago esta solución? Cuando, por lo que sea, la tabla familia, en este caso no es la más adecuada, pero pensemos de nuevo lo de las categorías, ¿no? Pensemos que fueran en vez de... Espera. Son productos... Sí, bueno, no. Familias son como categorías, es lo mismo, sí. Las familias de productos. Supongamos que el código familia... Es que aquí está un poco el problema de si tiene contenido semántico. Si el código de producto es una cosa que viene dado, por ejemplo, por una legislación. Hay una regla de la Unión Europea que categoriza los productos con los que yo trabajo en una de determinados códigos. Y yo lo que estoy metiendo en el código no es una clave subrogada, es el código que viene dado por la fuente oficial. Si de repente a mí la denominación de la familia me da igual y solo quiero trabajar con el código y la referencia es pública, está en otro documento externo a mi base de datos, yo puedo cargarme esta tabla y aquí mantengo los códigos. Como solo es un atributo, no necesito una referencia a otra tabla. Ahora, mantengo aquí el número y ese número tiene significado. Pero esto solo lo haría si ese número tiene significado, por sí solo. Por ejemplo, un ISBN de libros que tiene su propio contenido. No lo sé, pongo eso. En cualquier caso, la diferencia hay que entender eso. Una clave subrogada, un clásico ID autoincrementado, no tiene contenido semántico, no significa nada por sí solo. Entonces, en ese caso, nunca lo haríamos. Porque entonces, si yo tengo aquí un código familia que es autoincrementado, eso lo voy a tener porque me interesa este otro dato. Si no, no tendría la tabla ya. Si no, ya no tendría ni clave foránea. Entonces, lo que nos pide este ejercicio es la solución para casos muy concretos. Es una práctica que normalmente no se debería hacer. Hay que tener mucho cuidado si eliminas una tabla. Mejor no eliminar cosas ante la duda. Marte, cuanta más información, mejor. Normalmente, lo que sí puede pasar más bien es, si queremos hacer esto, no solo nos cargaríamos la constraint. Hay otra opción, que fuera cargarnos directamente la columna con la clave foránea que tiene. O sea, yo puede ser que también quiero hacer otra cosa. Cargarme el código familia. Dejan de interesarme los códigos de familia. Entonces, quiero cargarme la tabla familia. Pero si me quiero cargar la tabla familia y esto fuera, como decía antes, por ejemplo, una clave subrogada, esta columna también me sobra. Entonces, no quiero solo cargarme la tabla familia. La mayor parte de las veces no vamos a querer hacer lo que nos pide ahí. Vamos a querer cargarnos esto y esta columna. Y entonces, lo tengo fácil. Me cargo primero la columna y ya no tengo referencia. Y entonces, la tabla, el drop, ya me funciona perfectamente. Vale, decía. Entonces, estos casos los estamos contemplando para eliminar familia. Es verdad que es la solución. Yo también fue la solución que puse porque efectivamente el enunciado en este caso era muy explícito y nos pedía concretamente eso. Entonces, hice esa interpretación. Pero es interesante tenerlo en cuenta. La decisión que estamos tomando, que no es eso, la más habitual que queramos hacer. Lo que no es tan habitual es que queramos hacer eso. Pero aquí, bueno, nos lo pide. Bien. Decía. Sí que puede ser más habitual, a lo mejor, que tú quieras, por ejemplo, eliminar una familia. Eliminar una categoría. Pero una sola. Ya no hablamos de drop table. Hablamos de delete una determinada fila. Drop es lenguaje de definición de datos, DDL. Delete es lenguaje de modificación de datos, DML. Que eso volveremos a verlo en tratamiento de datos en el segundo trimestre. Entonces, si yo me cargo una familia, todos los productos que apunten, que referencien a esa familia en concreto. Ya no estoy poniendo en peligro esta tabla, como si hiciera un drop cascade, que me cargaría la tabla y la tabla. Si yo me cargo, si yo quiero hacer eso y hay productos referenciando aquí, ahora tengo que pensar, básicamente, por qué quiero hacerlo. Quiero hacerlo porque todos los productos de esa familia desaparecen de mi tienda, dejo de venderlos y desaparecen del almacén, que habría que pensar la cuestión del stock. No solo es lo que dejo de ofrecer, etc. Depende de lo verosímil que queramos y complicar esto. Si yo quiero cargarme todos los productos de esa categoría, por lo que sea, porque hace tiempo que no los tengo en stock, ya no se venden, pero tengo ahí registrada esa familia y tal. Ahí sí puedo hacer un borrado en cascada. Puedo definir ya previamente. De todas maneras, eso lo puedo hacer en el momento en que hago el borrado. Cuando yo estoy poniendo, como hablábamos antes, donde fue que lo puse el ondelete, ondelete, no era por aquí, esto. Si yo estoy poniendo un borrado, por ejemplo, en cascada, lo que estoy diciendo es que siempre va a ser ese borrado por defecto. Esto es peligroso porque yo hago un delete sin especificar nada más y me lo hace en cascada. Tengo la posibilidad de luego hacer algunos en cascada y otros no. Así que, como siempre, ante la duda es lo más restrictivo. Ante la duda no toco, no pongo un ondelete y lo dejo restringido. Tengo que tener claro cuándo no es así. En algunos casos me va a interesar cascada. En el borrado hay que tener cuidado. Lo que sí se puede hacer, aquí sí que casi siempre en cascada es onmodify cascade. Esto es si cambio, si cojo una fila y hago un... Pues todos los que tienen el ID3 ahora se pasan a llamar el IDA. Pues sí, ahí sí que quiero que sea en cascada porque solamente estoy cambiando uno por otro. Y es como una refactorización. Es como cambiar un nombre en todo un documento. Perdón, aún no habéis visto refactorización. Entonces, pero esto tampoco suele poner y por defecto sigue siendo también restrictivo. Aquí también hay un debate. ¿Por qué la modificación? Es muy habitual que en diagramas, grafos relacionales se ponga por defecto en cascada. Se ponga siempre en cascada. Los sistemas gestos de base datos la mayoría optan por ponerlo restringido. Esto es avanzado y tal, pero bueno, es interesante. ¿Por qué? Es interesante pensar en ello. Bueno, más bien la respuesta sería, y cito textualmente algo que leí en esta CoverFlow en su momento. Si estás cambiando, si estás solo modificando claves primarias, probablemente hay que preguntarse por qué has llegado a eso. O sea, algo has hecho mal desde el principio. Y la verdad es que me convenció que esa sea la explicación. Quiero decir, tiene todo el sentido permitirlas en cascada. Lo raro es por qué vas a hacerlo. Quiero decir, si has diseñado directamente una clave primaria, no es algo que cambies normalmente. Vale, entonces normalmente no nos metemos en tanto fregado, lo dejamos todo restringido por defecto y luego ya pensaremos cómo lo queremos hacer. Si aquí hubiera algunos productos que sí que son de una familia que nos queremos cargar, de todas maneras no es muy problemático. Hago un delete de todos los productos, where, familia, igual a, la clave que sea, elimino primero los productos y luego ya me deja hacer el drop. Y eso es lo más seguro y lo más garantizado. Otro caso interesante sí que sería aquellos de claves foráneas nulables en los que por defecto me interesa poner a nul. Eso sí que hay algunos casos y algunos veremos seguramente en los ejercicios. Que es como algo muy específico de una clave foránea que es nulable, por lo tanto no está siempre y queremos que por defecto cuando la quito quede como los otros, el valor por defecto que es nul. Bien, aclarado eso, el tema de, ya que salió del nombre de la clave foránea. Claro, aquí está constraint, hay que venirse a buscarla en la tabla, porque yo estoy usando la anotación simplificada. Esto es la de producto, yo cuando creo producto aquí estoy poniendo foreign key, es esta, ¿no? Sí, foreign key código familia. Si yo lo hago con esta anotación, me va a crear un nombre por defecto. Entonces, es verdad que sí que siempre es un patrón y bueno, pues muchas veces la gente, si trabajas en esto, ya te los vas aprendiendo. Es nombre de la tabla en la que está, IB, FK de clave foránea, IB que era, ya no me acuerdo ahora, pero también significaba IB, la I, la B, creo que venían de algo, pero ahora se me ha ido. Vale, clave foránea 1, porque fue la primera que se puso. Entonces, es la primera clave foránea en producto. Y a su vez, como decía antes, es un índice, porque toda clave foránea necesita un índice, porque se van a hacer búsquedas contra ella constantemente para combinar tablas. Entonces, necesita su índice. Por eso a veces se habla indistintamente, no tanto con claves foráneas, pero sí con índices UNIC, por ejemplo, o restricciones UNIC. Decía, 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 ah, entonces si quisiéramos ver, si uso esta anotación, yo me puedo venir aquí a producto, y aquí el IDE ya me tiene, por ejemplo, foreign keys, esta, y bueno, ya tiene el nombre, producto, aquí ya veo el nombre de la clave foránea. En foreign keys ya veo las que tengo. Su nombre es esto. Entonces, yo vine, lo vi aquí, lo copié y lo puse en mi consulta. Es verdad que podemos solucionar eso utilizando la anotación completa. Cualquier clave foránea no deja de ser, como decía antes, la confusión, ¿no? Clave foránea, menudo decimos, la clave foránea es la columna, no, la clave foránea es la restricción que hay sobre la columna. Es un tipo de restricción, o sea, constraint, en inglés. Entonces, constraint, y yo puedo poner aquí, pues, productos, de nuevo, FK sobre préstamo. Por ejemplo, otra anotación que me puedo inventar, es recomendable, tanto para columnas, restricciones, supongo que os lo dirán en programación, para ese clásico tema, nombres de variables. Pues, evitarlo de número 1, número 2, o variable 1, variable 2. Poner un nombre que, al leer el código, te facilite saber qué está pasando ahí. Entonces, productos, FK, préstamos, y de esta manera, si la crease así, vamos a probarlo. Ya que estamos, por ejemplo, ejecuto todo este script, de nuevo. Ah, aquí no, ¿qué he hecho? Estoy en pagos, ¿cómo he llegado yo aquí? En crea tienda. Vale, foreign key, código familia, esta. Entonces, constraint, vale, pues la voy a llamar ahora, para simplificar, FK1, ¿vale? Porque, bueno, o no, porque estaba enfatizando, ya que estaba con ello. Pues, producto, primero, la tabla en la que está, FK1, y además indico, pues el nombre del atributo, es lo más fácil. O FK, cod, familia. Así lo tengo todo, la tabla en la que está, la columna que lo tiene. Vale, lo creo así de nuevo. Me ha dado un error ahí, algo de sintaxis debe ser. Me había saltado la, no, la coma anterior la tengo. Uy, ¿dónde estoy? Vamos a ver. Constrain, eh, constraint foreign key. Igual va sin paréntesis esto. Parece que era eso, sí. Vale, acabo de crear, entonces ahora voy a refrescar. No sé si aquí me vale. Y, vale, y vemos que ahora tiene el nombre que yo le he puesto. Entonces, ahora en modifica tienda, lo único que tendría que cambiar es ese nombre, y así ya lo seguí. Tenemos las dos notaciones, normalmente yo uso las simplificadas, y te hace falta. Lo normal es que no estés eliminando columnas. Eso es una cosa que se hace de pascual a ramos, y ya indica que diseñaste mal en primera instancia. No, 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 no. Gracias.